De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast, Voces del Senado. Durante una audiencia pública en la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, en la que se habló de formalización y emprendimiento para las mujeres en Colombia, senadoras dieron cuenta del difícil momento económico por el que atraviesan las mujeres en el país, producto de la crisis generada por la pandemia, senadora Nora García del Partido Conservador. La cuarentena obligatoria declarada por la emergencia sanitaria afectó gravemente la economía del país y de manera particular acervó la brecha de la mujer en el empleo. Las estadísticas así lo indican. La brecha laboral entre hombres y mujeres alcanzó durante la pandemia en Colombia la cifra histórica de 10,2% y las historias corroboran el panorama. Otra dificultad que se nos ha presentado por motivos de pandemia es el incremento en los insumos. Es muy triste ver cómo, por ejemplo, las mujeres nos llaman y esos bancos, por ejemplo, acá el Banco Agrario realmente no brindan las garantías para que las mujeres puedan acceder a un crédito. Si nosotros comenzamos desde allí implantando valores que la mujer no tenga necesidad de salir de su casa y comience a producir económicamente, seguro que la sociedad va a ser un poco mejor. Estas son las voces de lideresas rurales que, a pesar de la situación, siguen trabajando para sacar adelante sus familias y comunidades. Para la senadora Aida Bella, de la lista Decentes, hay asuntos estructurales para darle salidas a las emprendedoras colombianas. Estoy muy preocupada por las mujeres que en este momento no tienen su plan para comprar los 100 mil pesos o en tomates o en cebollas o lo que sea, porque es el sector más bajo, más deprimido. Desde el Gobierno Nacional saben de la importancia de las mujeres en la reactivación económica. Así dio cuenta la vocera de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer que participó en la audiencia. Ninguna crisis económica se ha superado sin las mujeres, entonces es necesario que un plan de reactivación tenga en cuenta las mujeres porque si no, no vamos a recuperarnos ni a la velocidad ni a las tasas que esperamos. Consciente desde el diagnóstico, de revés para las mujeres, en el Congreso se tramita un proyecto de ley. Senadora por el Partido Liberal, Laura Fortich. Se establecen incentivos para la creación, formalización y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres y se dictan otras disposiciones. En esta audiencia pública en la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer se dieron a conocer programas institucionales que hoy funcionan de apoyo técnico y financiero a las emprendedoras del país. Podcast Voces del Senado De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado de la Comisión Legal de la Cámara